Buenos días, hoy les voy a hablar sobre un estudio que estuve realizando hace poco tiempo. Tiene que ver con performance de software B4 versus performance de software B6. La idea principal del estudio básicamente es tomar una aplicación, en este caso una aplicación Java, y configurarla de tal manera que el acceso mediante todas sus capas desde el frontend hasta el backend esté configurado únicamente por IPv4. Y por otra parte, tomar la misma aplicación y configurarla de tal forma que el acceso entre todas sus capas desde el frontend hasta el backend estén configurados únicamente por IPv6. Entonces de esta forma tendríamos medidas independientes de rendimiento de ambos servicios. Hablaremos un poco sobre los objetivos. El objetivo principal que nos conllevó a realizar esta presentación básicamente es el analizar el comportamiento de mi servicio configurado tanto en IPv4 y más aún de mi servicio configurado en IPv6. Luego de analizar este comportamiento, la idea es obtener medidas de rendimiento tanto de mi servicio en IPv4 como de mi servicio en IPv6. Hablando un poco acerca de la arquitectura, de qué es lo que se encuentra actualmente y la arquitectura de estudio, cuando vemos estudios acerca del rendimiento del protocolo IPv6 lo que comúnmente encontramos es una arquitectura como la que se muestra en pantalla básicamente accedes mediante un DNS que atiende una dirección IPv6 a un frontend y luego el acceso a la lógica de negocio y capa de datos es mediante el protocolo IPv4. Entonces básicamente aquí lo que estaríamos midiendo es la conexión al server mediante IPv6 y no tendríamos una medida en sí del rendimiento de mi servicio en IPv6 ya que el acceso se hace mediante IPv4. ¿Cuál es la arquitectura que se plantea para este estudio? ¿O qué es lo que se planteó para este estudio? Básicamente como vemos, el escenario que se planteó está basado en tres máquinas virtuales. Las tres máquinas virtuales cuentan con el sistema operativo Ubuntu 1604 LTS. En la primera máquina virtual tenemos instalado un servidor Apache el cual tenía configurado un Virtual Host en B4 y un Virtual Host en B6. Mi segunda máquina virtual tenía dos instancias del servidor Wi-Fi 10.1 uno para mi servicio en B4 y otro para mi servicio en B6. Y finalmente, mi tercera máquina virtual lo que tenía era las bases de datos. Una base de datos PostgreSQL y una MySQL. Entonces básicamente el flujo según esta arquitectura es según por donde ingrese, sea por B4 o sea por B6, se termina siendo un flujo independiente de un servicio respecto al otro. Ahora pasamos a la etapa de definición de pruebas. Para este estudio se hizo uso de dos herramientas para obtener las medidas. En principio se hizo uso del comando PIN, mediante el cual lo que se hizo es ejecutar este comando tanto al servicio B4 como al servicio en B6 y se repitió esta ejecución hasta obtener 100 muestras de estas medidas. Luego de esto lo que se hizo fue ejecutar mediante la herramienta Apache Bench. Esta herramienta sirve para medir rendimiento de servidores HTTP. Esta herramienta viene por defecto cuando se instala un servidor Apache. Y para los que no la conocen, básicamente su sintaxis es como se puede ver en pantalla. En una terminal se coloca AB con menos N, se le dice el número de solicitudes que quiero hacer al servidor y con menos C le digo, bueno, de estas solicitudes que definí, ejecutame esta concurrencia de todas esas solicitudes. Y luego se establece el dominio donde quiero ejecutar las pruebas. Para este estudio, mediante la herramienta Apache Bench, se definieron dos conjuntos de pruebas. En principio, una donde se ejecutaba una solicitud al servidor, al servicio en B4 y al servicio en B6. Esto se repitió hasta obtener 100 muestras de esta prueba. Luego lo que se hizo fue, para ver un poco cómo se maneja el servicio en B6, con un poco más de conexiones, lo que se hizo fue ejecutar 10 solicitudes a mi servicio en B4 y 10 solicitudes a mi servicio en B6, de las cuales 5 de estas solicitudes iban a ser concurrentes y 5 de forma no concurrente. Entonces, quiero hacer hincapié en esta parte porque no es que se están realizando 15 solicitudes al server, sino que son 10 solicitudes, de las cuales 5 serán concurrentes y 5 no concurrentes. Una vez definidas las pruebas o qué es lo que quiero hacer, pasamos al escenario de ejecución de pruebas. Básicamente, como vemos a la izquierda, tenemos la máquina donde se ejecutaron las pruebas. Esta máquina es un equipo dual stat configurado para trabajar tanto en IPv6 como en IPv4. Esta máquina contaba con una instalación del servidor Apache 2.4.25, lo que me garantiza tener la herramienta Apache Benz para medir el rendimiento de mis servicios. Y a mano derecha se encuentra la arquitectura de la cual hablamos anteriormente. Entonces, básicamente lo que se hacía era desde la máquina de ejecución de pruebas que estaba en una VLAN X, en este caso, se ejecutaba tanto el comando PIN como mediante la herramienta AB las solicitudes que iban al escenario de pruebas. Estaban por un Fireboard y luego iban a la VLAN Y, que es donde estaba el escenario de pruebas con mis máquinas virtuales. Entonces, básicamente, cuando se probaba un servicio, lo que se hacía era o únicamente se tenía activo el servicio en B4 o únicamente se tenía el servicio levantado en B6. Esto, para garantizar, no generar carga en las máquinas, simplemente lo que se hacía era se probaba un servicio mediante las dos herramientas y se garantizaba la independencia de un flujo de un servicio al otro. El flujo de un servicio al otro. Finalmente, pasamos a la etapa de resultados. Primero vamos a evaluar los resultados obtenidos mediante el comando PIN y luego veremos lo que se obtuvo mediante la herramienta Apache Bench. Como podemos ver, aquí lo que se hizo fue generar, ejecutar el comando PIN tanto al servicio B4 como al servicio B6. Esta ejecución se repitió hasta obtener 100 muestras. Como vemos en pantalla, el color azul me muestra el comportamiento de las 100 muestras en B4 y el color rojo me muestra el comportamiento de las muestras en B6. El tiempo promedio para mi servicio en B4 fue de 2,84 milisegundos aproximadamente y para mi servicio en B6 fue de 2,71 milisegundos aproximadamente. Ahora analizando los resultados obtenidos mediante la herramienta Apache Bench tenemos el primer conjunto definido de pruebas en el cual lo que se hacía era ejecutar una solicitud al servicio en B4 y una solicitud al servicio en B6. Esto igualmente se repitió hasta obtener 100 muestras para tener una medida en promedio de estos tiempos. Como podemos ver, el tiempo en promedio para mi servicio en B4 fue de 2,72 milisegundos aproximadamente y para mi servicio en B6 fue de 2,61 milisegundos aproximadamente. Viendo el segundo conjunto de pruebas que se había definido anteriormente, acá lo que se hacía era realizar 10 solicitudes al servicio B4 y al servicio B6 de las cuales 5 de estas solicitudes eran concurrentes. Como podemos ver, el tiempo en promedio para mi servicio en B4 fue de 4 milisegundos aproximadamente y para mi servicio en B6 fue de 2,81 milisegundos aproximadamente. Igualmente, el comportamiento en azul muestra las muestras para mi servicio en B4 y el rojo es las muestras en mi servicio en B6. No cambia. Ahí va. Ahora, lo que vemos es, acá lo que estamos viendo son los tiempos de los dos conjuntos de pruebas que se realizaron. Este es el tiempo en que se envió el primero IDL request y en que se recibió el primer IDL de la respuesta. A la izquierda, como podemos ver, es el mismo conjunto de pruebas. Es la ejecución de una solicitud al servicio B4 y al servicio B6 y obteniéndose muestras de esta prueba, el tiempo aproximado para mi servicio en B4 fue 270,87 milisegundos y para mi servicio en B6 fue de 264,43 milisegundos. Para el caso de las solicitudes o las 10 solicitudes con 5 de estas concurrentes, este tiempo fue, para mi servicio en B4 fue de 1,071 milisegundos aproximadamente y para mi servicio en B6 fue de 1,067 milisegundos aproximados. Ahora lo que vemos es un tiempo que es el tiempo total que no es más que la suma del tiempo de conexión a mi servidor más el tiempo en enviar el primer IDL request y recibir el primer IDL response. Como podemos ver en el caso de que fue una solicitud con muchas muestras, el tiempo en B4 fue de 274,12 milisegundos y el tiempo en B6 fue de 267,36 milisegundos. Para el caso de más solicitudes, como podemos ver en la derecha que fueron 10 solicitudes como en los casos anteriores, 10 con concurrencia de 5 de estas, el tiempo en promedio fue de 1,076 milisegundos para B4 y para mi servicio en B6 fue de 1,070 milisegundos. Por último, lo que estamos viendo es lo que tenemos es el tiempo en que se realizó, en que se envió el último buy del request hasta que se recibió el primer buy del response. Entonces, básicamente, al lado izquierdo el primer conjunto de pruebas donde se realizó igualmente una solicitud hasta obtener 100 muestras. Este tiempo fue de 237 milisegundos aproximados para B4 y de 241.86 milisegundos para B6 para mi servicio en B6. Finalmente, a mi derecha está el tiempo de las más solicitudes concurrentes. En mi servicio de B4 fue de 979 milisegundos aproximadamente y para mi servicio en B6 el tiempo aproximado fue de 995.59 milisegundos. Finalmente, pasamos a la etapa de conclusiones y recomendaciones. Luego de realizar las configuraciones necesarias para habilitar el protocolo B6 en mi servicio, no se obtuvieron errores en cuanto a conexiones TCP. se estuvo evaluando continuamente cuando se ejecutaban las pruebas en mi lot Apache. Además, se evaluó o se monitoreó el lot del servidor de aplicaciones Wi-Fly. No se tuvo errores en cuanto a mi servicio como tal, a mi aplicación. Todo funcionaba correctamente. Se pudo observar además que con las mediciones obtenidas, la arquitectura basada exclusivamente en IPv6 presentaba tiempos ligeramente similares y a veces en algunos casos ligeramente inferiores que los presentados en la arquitectura basada únicamente en IPv4. Finalmente, se puede afirmar que la aplicación configurada por IPv6 tiene al menos o tuvo al menos la misma calidad de servicio que la presentada por IPv4. Como recomendación final, actualmente como sabemos nos encontramos en la etapa de agotamiento del protocolo IPv4. Es por ello que al encontrar diversos estudios donde se verifica el buen funcionamiento del protocolo del protocolo de 6 de un servicio habilitado con el protocolo de 6, una buena opción a considerar es empezar a generar escenarios o ambientes donde se tengan servicios habilitados únicamente por IPv6. Esto para verificar su comportamiento y poder a futuro realizar futuras migraciones de servicio. Es una buena opción a considerar. Y las consideraciones de todo lo que se tenga que hacer en estos entornos dependerán de lo que se tenga y lo que se quiera hacer. Pero básicamente lo que se busca es que las distintas capas de acceso entre mis servicios desde el frontend hasta el backend estén configuradas únicamente por IPv6 para así poder ver el manejo de este protocolo. Bueno. ¿Tienen preguntas? Muy interesante el análisis sobre todo ahora que está incrementando el despliegue de IPv6 son interesantes hacer las comparaciones de un puro IPv6 con un puro IPv4. En tu análisis mostrabas que había diferencias en los tiempos que tardaron y dadas estas pequeñas diferencias que viste en primer lugar te quería preguntar cuáles son las causas que supones que podrían llevar estas diferencias y una segunda pregunta en ese sentido si replicáramos este experimento con muchísimos servidores en el mundo y muchísimos clientes estableciendo conexiones ¿pensás que tendríamos resultados similares? Respondiendo a tu primera pregunta en realidad lo que se hizo fue configurar tal cual como se configuró el servicio en B4 se configuró el servicio en B6 en el frontend se habilitó el Apache con virtual para que recibiera solicitudes tanto en B4 como en B6 y todas las capas se configuraron tal cual para habilitar B6 viendo el log del Apache y viendo distintas configuraciones no se le atribuyó ninguna causa a esta diferencia de tiempos porque básicamente se comportó de igual forma como el servicio en B4 no hubo ninguna consideración resaltante y viendo tu segunda pregunta eso depende porque básicamente el protocolo B6 sabemos que hay estudios dependiendo de la región o de donde se ejecuten las zonas geográficas va a cambiar o no o va a afectar a tu servicio o no entonces básicamente depende de eso perfecto muchas gracias muy buena la suma respuesta buenas soy moderador del stream y hay una pregunta desde el stream perfecto de Henry Godoy de Brasil en el ambiente simulado creado por usted los resultados muestran que no hay diferencias ¿ha llegado a hacer alguna prueba utilizando una infraestructura WAN en internet con varios routers? ¿usted pensaría que los tiempos serían diferentes entre B4 y B6? en el ambiente simulado por usted los resultados muestran que no hay diferencias ¿ha llegado a hacer alguna prueba utilizando una infraestructura WAN en internet con varios routers? ¿usted pensaría que los tiempos serían diferentes entre B4 y B6? no, no no hemos realizado pruebas de con un servicio WAN o varios routers esta prueba lo que se hizo fue intranet con unas máquinas en virtualizador pero no no se han realizado otras pruebas de este estilo y bueno como le respondí anteriormente al otro compañero dependerá mucho de donde se ejecuten estas pruebas y en que escenario se ejecuten como los configures porque hay veces que se configura mal el protocolo B6 y puede ser que te ande bien o te ande mal entonces depende de muchos factores de que te ande bien o que te ande mal gracias Jordi Palet creo que puedo aportar a las dos preguntas anteriores una respuesta un poco genérica pero creo que es importante básicamente cuando estamos configurando bien tanto la pila IPv4 como IPv6 independientemente de que partamos de tengamos ese punto de partida que todo está bien configurado tanto el servidor web o la aplicación que se utilice como la pila puede depender un poco de como esté implementada la pila a veces puede estar mejor implementada una pila IPv4 que IPv6 o al revés teóricamente se podría implementar mejor en hardware incluso una pila IPv6 por en cierto modo como se diseñó IPv6 alineando todo a 64 bits etcétera pero eso al final es muy relativo lo que sí que os puedo aportar son datos de que en general cuando se está haciendo despliegue IPv6 suelen ser digo en general porque hay excepciones suele ser un poquito más rápido en One que con IPv4 pero insisto depende mucho ¿por qué? pues porque los caminos están más optimizados son redes más modernas etcétera etcétera esto en las estadísticas que elabora APNIC Google etcétera se puede ver con facilidad que en general dicen latencia IPv6 menos X milisegundos no es que sea tiempo hacia atrás sino que en realidad lo que ocurre es que comparado con IPv4 suele ser más rápido y por último un dato muy relevante en el año 2015 cuando se empezó el despliegue de IPv6 en redes celulares en Estados Unidos concretamente en la red de T-Mobile Facebook hizo unas pruebas y la diferencia entre el tiempo de completar un GET HTTP entre IPv4 y IPv6 en Android era con IPv6 un 40% menor lo cual es muchísimo relevante claro en en Apple en iOS en ese momento era un 30% mejor lo que llevó a Facebook a incluir su propia pila IPv6 en la en la app de Facebook de Apple de iOS y obtuvo también el 40% de rendimiento mejor al igual que con Android entonces ahí se demuestra ya una diferencia ¿por qué se produce esa diferencia? muchas veces no necesariamente es la pila en este caso la pila de Apple parecía que era un 10% peor por lo menos en ese momento quizás la han optimizado ya pero sí que se produce porque en IPv4 estamos pasando por redes que además de que puede que tengan mejor peores prestaciones están pasando por Carrier Reignat o por Nats etcétera etcétera que en el caso IPv6 entonces todo ese tipo de cosas en una Red One se nota muchísimo perfecto gracias Jorge si no hay más preguntas fue todo gracias Carlos gracias gracias